Hola panditas, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Coffee Time Andy, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Y bueno, si tú entraste a este video es porque quieres ver cómo se pone el castillo carpa para príncipes. Ustedes saben que yo tengo niños, entonces pues por eso les voy a mostrar cómo se pone esta casita que la verdad está muy padre para sus príncipes. También hay en versión pues colores femeninos, podríamos decirlo así, que es en rosa y el morado también existe esta versión para las princesas de la casa. Bueno, en mi caso pues solamente tengo niños, entonces opté por comprar esta hermosa casita color azul que les voy a mostrar. Abajo en la cajita de la descripción les dejo el link, yo la compré en Mercado Libre y aquí más o menos les dejo una foto con el costo y eso es lo que a mí me costó y lo que yo no encontré. Y esta casita pues como pueden ver es bastante económica ya que está hecha como de pues es una tela así como plasticosa, no sé cómo decir esa tela. Esta casita es muy muy livianita, o sea como pueden ver aquí en la imagen se levanta así con una mano tú puedes levantar la casita y moverla en donde tú quieras. Es una casita para interior, o sea para el interior de tu casa, no para jardín ni para patio, no. Porque es muy muy livianita y se puede ir volando. Y bueno, la verdad es que yo me emocioné y se la instalé a mi hijo antes de pensar hacerles un tutorial a ustedes. Entonces como pueden ver ya está armada, pero les voy a enseñar cómo armarla es muy fácil. Primeramente viene en esta bolsa redondita y aquí cabe toda la casa. Simplemente pues está suelta y se dobla como las sombras de los autos, entonces simplemente son dos aros y muy flexibles que se enrollan y caben en esa bolsa. Y en esa bolsita también venían estos palitos que son los que van a sostener a la casita. Entonces como pueden ver estos palitos vienen así doblados, pero son muy flexibles. Entonces ustedes los estiran y adentro tiene una liga, los estiran y los pueden embonar para hacer el palo pues ahora así grande y cuando los vayamos a guardar se estiran y se doblan. Entonces son muy sencillos la verdad de usar. La casita pues incluye lo que es la casita de lona y cuatro palitos, nada más. Es todo lo que incluye, fácil de instalar. Entonces pues simplemente ustedes ponen su casita, se meten dentro de ella. Al principio va a ser un poco incómodo porque van a estar tapados totalmente de la casita. Ya una vez que la levanten ya van a poder poner los otros palitos. Entonces como pueden ver ahí tiene la casita abajo unas cositas, unas como bolsitas negras. Ahí introduce el palito, si no me equivoco es el rojo. Tiene que quedar la parte curviada en la parte de la casita donde hace piquito y ese va a ir amarrado. Entonces simplemente introducen ahí el palito y en la parte curviadita ahí tiene un listoncito y ahí lo amarran, le hacen un nudito. Y en la parte de arriba tienen que introducirlo en la punta de la casita. Entonces para una fácil manipulación pues simplemente hace el uso de lo que es la liga de los tubitos. Se introduce y luego ya se acomoda la liga de los tubitos. Y ya tenemos levantada el primer cimiento de la casita que es este tubo. Y pues simplemente pones los otros tres de la misma manera. Y así es como te queda. Es súper sencilla de instalar y súper fácil de quitar. La puedes quitar y poner cuando quieras. Y bueno pues como pueden ver así es más o menos el tamaño. También igual si encuentro las medidas aquí se las dejo. Como pueden ver mi niño tiene tres años. Entonces caben perfectamente dos niños para que jueguen adentro. Si son bebés más chiquitos pues caben hasta tres, cuatro. Ahí apretaditos los cuatro. Pero sí caben. Es de un tamaño excelente. Y muy padre. Como pueden ver tiene en el diseño pues es azul. Tiene estas como cositas amarillas que adornan alrededor de la casita. Tienen estrellitas y también tiene dos ventanas con una telita para que pues no le entren mosquitas ahí a la casa. Entonces tiene una ventana, dos ventanas. De buen tamaño la verdad. La puerta se puede cerrar. Simplemente es una lonita que se cierra. Puede entrar el niño y dejarla así cerrada. O si hace mucho calor porque la verdad es que la casita encierra bastante calor. En climas fríos está perfecta porque adentro se conserva un calor muy bien. Pero cuando hace mucho calor también adentro de la casita hace mucho calor. Entonces bueno puedes ayudarte abriendo la puertita. Y simplemente se amarra con un listoncito que tiene ahí arriba y listo. Y bueno amigos panditas pues eso es todo. Yo sí te recomiendo que si tienes niños, que si tienes hijos, sobrinos, si quieres dar un regalo esta casita es ideal. Es económica y te aseguro que les va a gustar. Video no patrocinado eh lamentablemente. Esta casita yo la compré por mi gusto y bueno pues ya las quería enseñar en este pequeño tutorial. Y bueno panditas pues eso ha sido todo. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. Si fue así dale like y nos vemos en un próximo video. Bye.